Deportes en el Recuerdo Imágenes de 1984, Leicesterín Inglaterra Era un premio internacional, Pirelli, especialidad Kairin Y la camiseta verde, blanca y roja Es de Octavio Dazán Uno de los mejores velocistas de la historia argentina El primer título mundial para nuestro país En pista lo había ganado en 1975 En velocidad Luego la vida de Octavio Y sus diferentes momentos lo llevaron a correr para Italia En esta ocasión como campeón de aquel país Venía de un gran campeonato del mundo en Barcelona Donde había sido segundo En velocidad Y ahí lo seguimos atentamente Anécdota para esta carrera Había llegado en avión a Inglaterra Y perdió contacto con la persona de la organización Así que al velódromo llegó en colectivo Ya estamos sobre la definición Ya estamos sobre la definición Baja la moto El primer título internacional Pirelli de Kairin Del 84 en Leicester Y recuerdo para el sensacional Octavio Dazán De los grandes de la historia del ciclismo de nuestro país Mostrando su talento Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!